Tenía cinco años y ya estaba, separado de mi madre me encontraba En asilo de menores me internaba, niños pobres que no tienen nada Como huérfano tan solo me quedaba, recuerdo el día en que ella me dejaba Corrí desesperado hasta alcanzarla, aferrándome a sus pies lo suplicaba No te marches madre mía, tú me haces falta, porque me dejas madre mía, tú me haces falta Así crecí al cumplir mis veinte años, libre al fin, con las calles que ambulaba Llego loco, corrí para buscarla, sin saber si mi madre me esperaba Al verla sentí mi alma destrozada, tan viejecita, casi ciega y vencida Su casa, como una tafera, rodeada por tanta miseria Gringa madre, su hijo ya es un hombre, a su lado lucharé por desprimar La guerra fue tan cruel, me confesaba Me quito a tu padre, me quito a tu padre y todo lo que amaba Y no ando por los caminos duro y triste, con cinco hijos ya no tengo nada La miseria hizo que los entregara, al verla sentí mi alma destrozada, tan viejecita, casi ciega y vencida Su hijo soy, era una tafera, rodeada de tanta miseria Gringa madre, su hijo ya es un hombre, a su lado lucharé por desprimar ¡Suscríbete al canal!